¡Navidad! ¡Te traigo tu regalito! ¿Aquí? ¿Estamos listos o qué? Estamos listísimos, tío. Suelta entonces la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Batalla! G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. ¡Ah! ¡Ah! Así es como se fluye un beat que me pone. ¿Quieres intentar hacerlo pero me quetrefe? No tienes cojones. A ver si entiendes, sabes, te digo cómo lo hago. Es Navidad y pa' ti el regalo, los reyes magos. Lo sabes o no, niñín, consentido. A ver si entiendes, para Navidad un buen vestido. A ver si entiendes, sabes que es normal, chaval. Si me vienes en porro con más adornos que en Navidad. Yo un man negro, si quieres yo ya me alegro. ¿Quieres hacerlo? Yo celebro que tengo cerebro. A ver si entiendes, sabes que es normal, seguro llueve. Le dejo frío con la misma forma un muñeco de nieve. ¡Oye! Así lo clavo, loco. ¿Quieres hacerlo? Me parece que te doy al coco. A ver si entiendes, me parece muy triste. Viene a Battles, pero cree que los reyes magos existen. ¡Regalito! Es un niñito de papá. Eso ya lo sabes, vas a deletrear. No llegaste a la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo voy a darte en un free para destraminar. ¡Cero! ¡Cero! Más de televisión, señores. ¡Asqueroso! Una puta mano arriba. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pantalla! Una puta mano arriba de todos los groños. Vengo desde Coruña. Ocho puta horas de viaje. Ahí estamos. ¡Puerte ahí! ¡Vamos! Sabes que te mato ya con tu cuerpo en clenque. ¿Quieres compararte a mi nivel sobresaliente? Tú no eres nada inteligente. ¡Me gana con la puta barba del último superviviente! Vengo a matarte y a partir. Porque sabes que le mato. Si es que yo domino en la pista en sí. Yo soy del artista y lo plasco en un beat. El que eres el tronista o en gran hermano VIP. Puedo matarte, ya lo sabes. Si es que me parece que es normal que le mate. Porque en esto sabes que lo emane. El niño, pero él es que el que haces se bajas con Disney Channel. ¡Vamos! Puedo darte por culo. Y es que me parece que aquí ya estructuro. Porque en serio que eres un idiota. No es un programa de televisión. Yo hoy programo su derrota. Vengo a darte sin embargo. Y es que me parece que por el culo se la hinco. La batalla yo la dicto. Porque sus rimas son más basuras que el contenido de Telecinco. ¡A tiempo, a tiempo, a tiempo! Ahora dice... ¡Uno! ¡Tres! ¡Batalla! ¡Una mano arriba! ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Perfecto. de tiros. Tú quieres hacerlo como yo lo estoy haciendo, hermanito, date el piro. Porque tengo puto matafakal a esta capa para matar a este vampiro. ¡Perfecto! Sabes que tengo, sin embargo, si lo proclamo. Porque en esta mierda ya al favor me lo profano. Una mano arriba si es que yo me lo regalo. Porque sabes que ya tengo que te meto y que te mano. Ey, yo, cabrón. ¿Quién es la competición? ¿Qué vas a contarme en este patrón? Es alta competición cuando cojo yo el micrófono. Si tienes la misma tamaño que Televisión. ¡Siete! ¡Ya fue! Muchísimas gracias, Logroño. Un ruido por antes que es un puto ganas. ¡Lota asegurada! ¡Ande! ¡Fuerte el aplauso para estos dos guerreros! ¡Fuerte el aplauso al canal! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.